La Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del Estado logró la vinculación a proceso de Luis Antonio N., quien se desempeña como Policía Regional de la Secretaría de Seguridad por el delito de abuso sexual infantil, quien fue detenido por agentes investigadores. El sujeto está señalado de agredir sexualmente a una menor de edad en una finca ubicada en la Colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, en diciembre de 2019, donde aprovechó para tocar sus partes íntimas. Luis Antonio N. fue puesto a disposición del juez de control y oralidad, quien ordenó la vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado y dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por un año.